Mira Puki, la pelotita La pelotita Dame, dame Uy, la verdad Muy bien Muy bien Puki, Puki La pelotita Coro por ella Dame, dame la pelotita Dame, dame Dame la pelotita, dame Acerta Uy Que te engaño Dame, dame Dámela Venga Dame Muy bien, princesa Dame, dame la pelotita Gracias.